Con la instalación de la sesenta legislatura mexiquense y el inicio del primer periodo de sesiones que se espera en las próximas horas se marca un nuevo rumbo en la etapa legislativa del Estado de México con un claro dominio del Partido Movimiento de Regeneración Nacional que abandera a Andrés Manuel Pesador, ya presidente electo de México. Se reflejan los resultados electorales que se viven en los pasados comicios donde Morena y sus aliados legislativos hoy tienen el control de la Cámara de Diputados, Morena con 38 diputados, el Partido del Trabajo con 9 y Encuentro Social con 5. Por otro lado, quienes han sido aliados tradicionales del PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista disminuidos. De hecho, Nueva Alianza ya no existe como partido político representado en la Cámara de Diputados, no existe grupo parlamentario de este, mientras que el Partido Verde Ecologista tiene únicamente dos diputados. En el caso del Partido Acción Nacional que compitió en coalición con el Partido de la Revolución Democrática y Monito Seriano, también vive en un momento de descalabro legislativo. El PAN con siete diputados, el Partido de la Revolución Democrática únicamente con dos diputados, mientras que Monito Seriano desapareció. Es decir, hay siete grupos parlamentarios en la nueva legislatura, en el anterior eran nueve grupos parlamentarios. Hay mensajes desde el primer día de instalación de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el hecho de que Juan Millán sea vicepresidente de la mesa directiva dejaba en claro que no sería el coordinador del grupo parlamentario. Pues no se acostumbra que quien coordina los trabajos legislativos de una bancada forme parte de este órgano colegiado en la Cámara de Diputados. Se ha confirmado que Miguel Zamano Peralta rendirá protesta en las próximas horas, ya que Rodolfo Jardón solicitó licencia temporal al cargo de diputado. Y esto significa que Miguel Zamano será el coordinador de la bancada del PRI. En fin, se viven tiempos legislativos inéditos en esta entidad porque nunca un partido político distinto al PRI había tenido la hegemonía que tendrán Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Soy José Aronche Azacobo y este es mi comentario Callejón Informativo.